Música Este es un homenaje para aquellos miembros de Universidad Católica de Salta que participaron en diferentes actividades organizadas desde esta Casa de Altos Estudios en beneficio de la comunidad. Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, alumnos, bajo la coordinación de profesores, diseñaron proyectos con miras a contribuir al desarrollo de la sociedad y recibieron los premios Odebrecht. Trabajar en familia, San Carlos, protagonista de una economía sustentable. Es un proyecto que fomenta la participación comunitaria a través de la producción y comercialización de productos de la zona. Tratamiento de aguas residuales en la Universidad y autoabastecimiento de la misma. Este proyecto busca la optimización del uso de energía a través de una planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad. Por su parte, la Facultad de Ciencias Jurídicas estuvo atenta a los temas que se abrieron al debate en nuestra sociedad y organizó diferentes charlas y programas con el objetivo de realizar un aporte desde el ámbito académico. Entre las disertaciones que se organizaron se pueden mencionar la visita del doctor presbítero Pedro Chiesa quien habló a los alumnos y a la comunidad en general acerca de fertilización in vitro y alquiler de vientres. El aborto fue otro de los temas de debate. La Facultad recibió la visita del doctor Ciro de Martini quien disertó el médico frente al aborto. Médicos, abogados, asistentes sociales y miembros de la comunidad en general participaron de esta charla. Alumnos de trabajo social contribuyeron en el Programa de Prevención y Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Salta. Entre otras actividades, realizaron talleres de teatro en el barrio Hernando de Lerma. Los adultos mayores también tuvieron su espacio en UCASAL a lo largo de este año. A través del programa UPAMI, la universidad, en conjunto con el PAMI, brindaron talleres a los afiliados a la obra social, lo cual permitió el acceso de personas de edad al ámbito universitario. La Facultad de Artes y Ciencias, por su parte, organizó un festejo por el Día del Niño destinado a más de 150 niños de la Escuela de Fe y Alegría. Los agasajados disfrutaron de juegos, películas, música y títeres en el Campus Castañares. Por otro lado, alumnas y docentes de la carrera de traductor público en inglés colaboraron en la traducción y digitalización de Biografías Mujeres de Paz. La Escuela Universitaria de Música, dependiente de la Facultad de Artes y Ciencias, brindó una serie de conciertos que permitieron una apertura a la comunidad, contribuyendo a la transmisión cultural. Entre las numerosas presentaciones de los alumnos, podemos mencionar la interpretación de Las Bodas de Fígaro y el concierto realizado en la Parroquia San Juan Bautista de la Merced. También, la Escuela Universitaria de Educación Física organizó actividades destinadas a niños de diferentes fundaciones. En octubre, alumnos y profesores organizaron el tercer campamento educativo, del que participaron 1.200 alumnos del programa Riesgo Social Creciendo Convivencia, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. También se llevaron a cabo las Olimpiadas Recreativas destinadas a jóvenes con capacidades diferentes de la Asociación SER. Alumnas de Ingeniería Industrial colaboraron en la elaboración de una bebida láctea a base del acto suero excedente de la producción de quesos en la Escuela Agrícola que será destinada a comedores comunitarios. Otros alumnos y profesores trabajaron en conjunto con el municipio de Salta para desarrollar un proyecto de vulnerabilidad física de la ciudad, para así actualizar los planes de prevención y emergencia ante eventos sísmicos. Miembros de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias brindaron asistencia a un puma que fue encontrado en un pozo, en la localidad de General Güemes, herido de bala. El felino permaneció una semana internado en la facultad y luego fue devuelto a su lugar de origen. También realizaron capacitación y asesoramiento en el área bromatológica en Iruya. UCASAL, a través de la Facultad Escuela de Negocios, participó en actividades organizadas por instituciones que se reunieron en busca de coordinar acciones de responsabilidad social. Uno de ellos fue el Ministerio de Trabajo de Salta, que convocó a organismos a exponer sus acciones de responsabilidad social. Esta Casa de Altos Estudios también participó de la primera Jornada Nacional de Responsabilidad y Balance Social, exponiendo el plan que desarrollará el año entrante. Vicerrectorado de Formación, a través del programa Cuobadis, llevó a cabo asesoría y consultoría social, apoyo escolar y deportivo, en el Centro Comunitario Taller de María, del barrio San Benito. Nuestra Universidad se sumó a los nuevos paradigmas de educación inclusiva, a través de la puesta en marcha de la Comisión de Accesibilidad a la Inclusión Universitaria, dependiente del Vicerrectorado de Formación, que también auspició y organizó jornadas de capacitación y concientización en accesibilidad como ideología, deportes para personas con discapacidad, segundas jornadas de sensibilización y articulación, capacitación en aplicación de software para ciegos, entre otras. La Secretaría de Medios de UCASAL agradece a todos los miembros de la comunidad universitaria que participaron de estas y muchas otras actividades en beneficio de la sociedad y desea, en el 2013, seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia. La Secretaría de Medios de UCASAL